Es un proceso interesante para la continuidad del trabajo en la industria. El marco regulador para las grandes productoras es fundamental para el proceso de inversión. Hoy estamos con tres años para la finalización de los contratos actuales y eso hace que el periodo de amortización sea muy corto y las inversiones decaigan. Entonces generar una nueva renegociación y una ampliación en periodos de 10 años hace que sea mucho más interesante para las operadoras generar la inversión. Y la inversión derrama sobre las pymes en trabajo y eso fortalece el negocio en la provincia de Río Negro. O sea que es fundamental hoy encontrar un marco y generar la renegociación y darle a las productoras pymes, porque vamos a ser realistas, esta nueva renegociación va a apuntar a pequeñas y medianas productoras, darle un incentivo para invertir en estos campos convencionales en Río Negro. El CACEP es la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros que agrupa a todas las empresas que quieran afiliarse para ser representadas ante las instituciones, ante las operadoras, ante la autoridad de aplicación. De hecho tenemos mucho predicamento por la cantidad de años que nosotros tenemos de actividad. Fuimos pioneros en la formación de la 4818 en su momento y en esta instancia de extensión de contratos petroleros pedimos nuestro explícito apoyo al gobernador y a la legislatura en su conjunto para rever determinados puntos que no son condicionales, pero donde hubieron quizás errores que hemos cometido en aquella renegociación. Creo que cuando pude hacer uso de la palabra lo dejé de forma clara, sobre todo el tema de que no se convierta en un negocio inmobiliario y que las operadoras al cabo de dos o tres años vayan cambiando de firmas y generen un movimiento que sea totalmente distinto, barajar y dar de nuevo. Creo que en ese aspecto hay que ponerle énfasis, ponerle un poco de más responsabilidad, un poco más de actitud con lo que es la mesa de seguimiento, más allá que no sea vinculante y por sobre todo la predisposición de quienes somos los pioneros de esto, lo que trabajamos, lo que generamos mano de obra, lo que pagamos impuestos, lo que apostamos a que la actividad hidrocarburífera en Río Negro sea interesante. Las empresas de estas cámaras estamos aproximadamente entre los 2.500 y 3.000 operarios para la industria. Vamos desde una empresa de servicio de medicina laboral para la industria petrolera hasta una metalmecánica, una empresa de transporte de carga, una empresa de alimentos, o sea, servicio de catering, comida para la industria petrolera, servicio de hotelería, servicio, todo lo que, desde el lavado del mamenusco, la confección del mamenusco, hasta una herramienta industrial para la perforación. Y también trabajamos sobre el oleoducto, porque tenemos soldadores, empresas de soldadura, empresas de servicio en campo, que le llamamos nosotros. O sea, el aspecto para la pyme es muy, muy grande. O sea, entonces eso hace que esta cámara agrupe a una diversidad importante de servicios y trabajamos principalmente para las productoras y los yacimientos rionegrinos, pero hoy trabajamos en la cuenca neuquina. La mayoría de estas pymes trabaja desde Mendoza, Río Negro, Neuquén y La Pampa, cuatro provincias como si fueran una. Este tipo de empresas que arman este reductor, normalmente su política es la de contratación de empresas que, de prestadoras de servicio. Y tal como lo manifestaron los directivos de YPF en Sierra Grande, generando una expectativa en la gente, nosotros queremos hacernos intensivos con eso, ya que estamos agrupados para poder socializarlo. Eso, buscar empresas que puedan prestar esa gama de servicios que son, no digo infinitas, pero catering, transporte, vianda, trabajo de superficie, supervisores, soldadura, transporte de caño, y nos quedan, pero cientos, montaje, desmontaje, que en el seno de nuestra cámara hay muchas empresas que tienen la capacidad técnica y financiera para poder prestar ese tipo de servicio y no solo ampliarlo a la provincia de Río Negro, inclusive generando la posibilidad de crear empresitas o empresas en la zona de Sierra Grande donde a lo mejor tengan la oportunidad de tener este tipo de trabajo.